Hace cientos de millones de años atrás, los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra, la cual recibía el nombre de Pangea. Fue en ese entonces cuando el cerro que ven en las imágenes se formó. Hace 160 millones de años que los dinosaurios caminaban sobre esta enorme masa de tierra, que ya comenzaba a dividirse y formar lo que hoy en día conocemos como continentes. Y solamente hace unos pocos 7 millones de años que los seres humanos comenzamos la evolución hasta convertirnos en lo que ahora somos. Pero incluso antes de que la tierra se formase, existía una fuerza invisible que afectaba tanto a dinosaurios como a seres humanos. Una fuerza que todo lo puede, que todo lo junta, que todo lo lleva al piso. La gravedad. ¿Qué tal vengadores en moto? ¿Recuerdan este video? ¿Qué pasó? Va mal lento, tiene que pasar a la vista derecha, eso fue a los que van mal lento. ¿Y usted cree que aquí va a la autopista? No, amigo, la ley de 60. ¿Usted va a amar de 60? No, no, no. ¿Usted ha leído la ley? ¿Sabe lo que dice la ley? A ver, dile, ¿cuál es? Él es Jaime, o dinosaurio como quieran llamarlo, un motoviajante de tomo y lomo. Está construyendo su camping en Laguna Verde en Valparaíso y nos invitó a un grupo de motociclistas a pasar el fin de semana allá. Podríamos irnos por la ruta 68, pero tenemos que hablar un tema muy importante y es por eso que viajaremos por los caminos interiores. Pasaremos por la Cuesta Barriga, Ibacache, por pueblos como María Pinto y Punqueno. Todo esto nos dará para hablar todo el tiempo necesario sobre que existen dos tipos de motociclistas. Los que se han caído y los que se van a caer. A nadie le gusta hablar sobre estos temas, porque a nadie yo creo que le gustaría caerse. Me gustaría que su moto se cayera, pobrecita, pero es un tema que yo creo que sí o sí, y aquí me estoy jugando en las cifras, me estoy tirando a la piscina, pero yo creo que el 99% de los motociclistas se van a caer o se han caído. Te caes estando parado, cuando te subes a veces tienes las palitas un poco más cortas y te puedes caer para el lado. ¿Y por qué creo que es tan necesario hablar sobre un tema que nadie quiera hablar? Porque si uno sabe a lo que está expuesto, uno se puede preparar para ese día. Por eso es que es importante hablar antes de subirse a una moto con algo que te va a pasar de seguro, que es caerte, caerte. Es necesario saber qué te puede pasar, por qué pasa, cómo pasa, qué hacer cuando pasa. Hay que estar preparado para ese día. Porque ese día va a llegar tarde o temprano. Y si efectivamente nos caemos, ¿qué es lo que va a importar de esa caída? Yo creo que son dos cosas. Uno es qué pasó, cómo quedé, y la otra es por qué me caí. Porque si la caída a mí me costó solamente un rajón en el pantalón, una trizadura en el carenado, la verdad es que vamos a recordar esa caída como un poco anecdótica. Pero si ya tienes una fractura, tienes que cumplir reposo por meses, o simplemente no puedes volver a caminar. La verdad, esa es una caída que a nadie y a nadie, a nadie le gustaría tener. También, si nos caemos y nuestra moto no va más, no va más, nuestra preciosa y hermosa motito ya no va más, y se va al deshuesadero, ¿quién puede querer más a nuestra moto sino a nosotros mismos? Y verla tirada, rota, totalmente rota, es muy, muy doloroso. Nosotros sabemos que nos vamos a caer, por lo menos algún día. La idea es retrasar eso, que no suceda, y que si sucede, nos pille preparados. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Preparados, sí, para algo que muchas veces no es tan sencilla. Hagamos fuerza, juntos. Ya, un, dos, tres. Un, dos, tres. Voy saliendo bien, voy bien. Lo perdemos, lo recuperamos. Lo perdemos, lo recuperamos. Es lo que nos permite caminar sin caernos. Lo que me permite seguir subiendo el cerro. Es lo que nunca debemos perder. ¿Qué es? Te preguntarás tú. El equilibrio. Hay un sentido que se llama el equilibrio. Y mientras más desarrollado nosotros lo tengamos, menos posibilidades tenemos de perder el equilibrio. Y por consiguiente, caernos. ¿Y cómo podemos desarrollar ese sentido? Bueno, haciendo prácticas de equilibrio en un lugar seguro. ¿Cuánto es lo más lento que yo puedo andar en la moto? ¿Cuánto es? Esto es practicar el equilibrio. Mientras mejor equilibrio tengas, menos probabilidades tienes de caerte. Y si practicas la frenada de emergencia, menos probabilidades tienes de poder encontrarte con alguien enfrente. Y no saber qué hacer. Capacítate en tus habilidades de conducción. Ya sea con una escuela, autodidacta. Conoce tu moto. Conoce tus habilidades. Y vas a ir reduciendo mucho tus probabilidades de caerte. Lo que sí nunca debes hacer es sobrepasar tus habilidades. Ocupa el 100% de tus habilidades cuando estés compitiendo en una pista, no en la calle. Y recién ahora, nos topamos con la ruta 68. Y nunca olviden que hay dos tipos de motociclistas. Los que se han caído y los que se van a caer. A caer. Y caer. Seamos conscientes de que en nuestra vida como motociclistas, nos vamos a caer una o muchas veces. Pero hay algo esencial que jamás debemos olvidar. Que puede decidir si volvemos o no a caminar. Si pasamos solo unos días en reposo o meses en un hospital. Este elemento tan importante lo he dejado para el final. Pero antes de saber cuál es, nos falta una última caída. Esto, esto, esto es lo único que nos puede favorecer para poder salir airosos de una caída. Esto, esto, es la mejor ayuda que podemos tener, la indumentaria. Vestirse para caer. Y de esto vamos a hablar más adelante. Vamos a ver la última parte del viaje. Cuando la noche me llevo, me quito todo y me dejo así. Aquí, aquí, así, aquí, sigo pensando en tu olor. Ya. Al camping del dinosaurio no es tan difícil llegar. Pero si te equivocas en una curva, vas a perder y van a salir a buscarte. Estuve todo el video hablando sobre caídas y olvidé comentarles la más dolorosa de todas. Y sí, no necesariamente debes estar arriba de la moto para que una caída te golpee en lo más profundo de tu corazón. La primera hacia abajo y todas las demás hacia arriba. Nos quiere decir que podemos fallar una vez. Pero todo lo que venga a futuro será mejor. Nuestra misión es aprenderte esa primera vez. Si te caes, te paras y aprendes. Es lo mismo que pasa con los miedos. Miedo a andar en moto después de haberse caído en moto. El miedo es el primer obstáculo a la felicidad. Una vez que vencemos nuestros miedos, comenzamos a disfrutar la vida. ¡Gracias! 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 Ya de vuelta y con esto yo creo que estamos perfecto. ¡Uff! ¡Uff! ¡Oye, pero este no apunta para ningún lado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!